El Último Suspiro Cuanto me gusta la vida que vivo Pero nací muy bravo y decidido Y el hombre que no le teme a la muerte Vive muchos años, no muere en caliente Quiero morirme, pero peleando Pero aquí no veo a ninguno tan bravo Quien quiera medirse su valor conmigo El que sea hombre que le monta el tiro Hay unos que viven y otros que están muertos Y los que murieron viven en recuerdos Porque fueron hombres, respeto y admiro Que pelearon hasta el último suspiro No soy hablador, así es mi persona Listo pa' pelear Y si llega mi hora Con una sonrisa recibo a la parca Que también me teme cuando ocupada Si me gusta algo, ¿por qué no tenerlo? Si miran qué gasto, a nadie le debo Lo gano derecho, me vale que digan Es porque me gusta rifarme la vida Creo en la sangre, creo en la amistad Mi palabra vale y no rompo jamás Si voy a un encargo y no vuelvo Les digo que ahí pelearía hasta el último suspiro Pero voy a compando